Gracias por ver el video. ¡Bien! 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 No me importa lo que digan, lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Es una vergüenza que seamos bravos que estamos haciendo semejante barbaridad. ¡Gracias! 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 No hay vergüenza, no confío ante bravos que están haciendo semejante barbaridad. Por favor, la pena de la Rengor, tengan un poco más de sentido común. Tengan un poco más de sentido común. Es vergonzoso lo que están haciendo. Es vergonzoso lo que están haciendo. La gente de Bravos, por favor, retirarse de ahí. La gente de Bravos, retirarse de ahí, por favor. La gente de Bravos, retirarse de ahí, por favor. ¡Viva el salón de la Rengor, 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 de la Rengor. ¡Viva el salón de la Rengor, de la Rengor, de la Rengor, de la Rengor.